¿Qué tal amigos de Notimex TV? Buenas tardes, les saluda Alejandro Garza. Estamos aquí sobre la calle Lago Alberto y les quiero platicar que ya estamos a casi dos meses de que se cerraron las fábricas de una bebida que a todos los mexicanos nos gusta, la cerveza. Este largo penegrinar de mucha gente por tratar de encontrar cerveza en todas partes, continúa hasta este día, aunque ya existe la posibilidad de que posiblemente la próxima semana les puedan dar luz verde a las cerveceras para que empiecen a retomar su producción de esta bebida refrescante que le gusta mucho a gran parte de los mexicanos. Esperemos que esta escasez de cerveza termine pronto y que cuando regrese que la gente no abuse del consumo de esta bebida. Yo soy Alejandro Garza y los invito a que sigan conectados a través de Notimex TV. Buenas tardes. Gracias. Gracias.